Hola, me llamo Candela Castro, estoy haciendo el segundo año del profesorado y hoy quería contarles mi experiencia durante el trayecto de la carrera. Nosotros empezamos el cursillo en febrero del año pasado, 2020. Alcanzamos a hacer de manera presidencial todo el cursillo de ingreso y al finalizar, cuando estábamos esperando noticias sobre cuándo se empezarían las clases, ocurrió lo del tema de la pandemia y nos avisaron que se iba a dar de manera virtual y así se desarrolló, como muchos sabrán, de manera virtual durante todo el año 2020. Creo que la primera etapa fue la más complicada porque nos agarró de sorpresa y todos teníamos que empezar a adaptarnos a la nueva modalidad. Ya para la segunda etapa del año estábamos en un mejor manejo de toda la cuestión sobre cómo se desarrollaban las clases o sobre el manejo del aula virtual. Hoy en día nos manejamos con mucho más facilidad que antes y aunque muchos por ahí no terminamos de acostumbrarnos a esta modalidad, tratamos de hacer un esfuerzo y aprovechar al máximo todo lo que se pueda. Lo que conversamos muchas veces entre compañeros es el hecho de no poder compartir de la misma forma la música, por ahí nos parece que es una carrera que tiene mucho más contacto y muchas maneras de compartir de manera más directa que otras carreras. Entonces por ahí lo que pasa es que nos perdemos de ciertas experiencias, hay algunas hay algunas materias más prácticas que parece no tener sentido cuando uno las tiene que hacer a través de una pantalla. Más allá de que nos perdamos de disfrutar ciertas cosas, también lo que hemos reflexionado entre compañeros y con los docentes es que hay que intentar encontrarle un sentido a las cosas de todas formas y una encontrar una razón para poder continuar. En el caso de nuestro curso, la virtualidad hizo que perdamos bastante la comunicación que habíamos logrado y el vínculo lindo que habíamos formado en el cursillo de ingreso. Entonces por ahí de lo que nos dimos cuenta es la importancia que tiene seguir comunicándose e intentar estar con el otro y expresarse con el otro. Este año empezamos a tener más conversaciones y empezamos a relacionarnos más unos con otros y ahí nos dimos cuenta que al fin y al cabo todos estamos en la misma situación, todos estamos y estuvimos en la misma situación. Entonces está bueno encontrar ese vínculo con el otro y poder charlar y discutir diferentes problemáticas que en realidad todos atravesamos. Las expectativas que tenía sobre la carrera yo creo que se cumplieron todas. Yo ingresé sabiendo que me iba a costar más que nada la cuestión musical porque a lo largo de mi vida escolar no me han enseñado demasiada educación musical. Me encontré con un primer año que solucionó todas mis preocupaciones en cuanto al entendimiento de la música y quedé muy conforme con eso. Con respecto a las materias por ahí más pedagógicas, también me resultó súper interesante los temas que se trataron y la manera en que te hacen abrir la cabeza los diferentes textos y las diferentes charlas que se dan en el cursillo de ingreso por ejemplo o que se continúan trabajando luego a lo largo de todo el primer año. Por mi parte quedé muy conforme y definitivamente es lo que me gusta. Si yo me viese a mí misma iniciando la carrera me diría que tenga paciencia por ahí en las cuestiones que no me convencen de la carrera si recién estoy pensando y hay cosas que no me llaman la atención, que no me gustan. Que tenga paciencia y que sepa aprovechar toda la información y todos los aprendizajes que pueda y que recuerde siempre que estoy haciendo lo que me gusta, que estoy estudiando lo que me gusta y que eso sea un impulso para seguir y para no bajar los brazos. Hola, mi nombre es Lucía Fonseca, estoy cursando tercer año del profesorado de música en el conservatorio Felipe Boero. Actualmente también estoy haciendo materias de segundo año, cuatro. Empecé a cursar en 2019 cuando todo era normal y bueno el año pasado con todo lo de la virtualidad dentro de todo había empezado bien pero después de las ocasiones de julio como que me entré a bajonear un poco, como que me cansé también de la virtualidad y ahí fue cuando me atrasé mucho con las materias. Algunas las recuperé, logré recuperarlas y otras no. Pude haberlas recuperado a fin de año pero decidí que no, que quería sacarle provecho a esas materias que no quería probarlas sin haber aprendido algo entonces por eso decidí recursarlas. Y creo que ese fue como el mayor impacto que tuvo la virtualidad por lo menos en mí. Porque como que me cansó, hay algo que me gusta, me gusta mucho la carrera, me gustan mucho las materias que hago pero me cansó, me cansó estar al frente de una computadora, me cansó no poder tener una relación personal o una relación física con otra persona, no poder ver a mis profesores, no poder charlar de otra forma que ellos puedan ver en realidad nuestras emociones. Estar siempre al frente de una computadora, yo era una persona que si bien tenía celular no estaba tan pendiente de él todo el tiempo y bueno, todo esto de la virtualidad hace que esté pendiente del celular, que esté pendiente de la computadora y hace que mi cabeza explote un poco. Pero eso es lo que me impactó a mí, también el de que hace dos años que no veo a algunos compañeros. Si bien este año cuando se quiso empezar a volver a la presencialidad, tuve la oportunidad de reencontrarme con algunos. Otros todavía no los he visto y como que los extraño, tengo ganas de verlos. Yo creo que también la virtualidad afectó un poco eso, el tema de los trabajo en grupo, que antes era como lo mejor porque vos los aprovechabas, sacabas provecho de los conocimientos que tiene el otro ahora, como que se dificulta un poco. Tenemos que tener en cuenta mucho los horarios de la otra persona, los horarios de la casa de la otra persona. No es como antes que se hayamos trabajado en grupo, poníamos un horario en el conservatorio y nos juntábamos todos ahí y ya estaba solucionado. Entonces yo creo que se dificultó muchísimo en ese tema. Y si bien yo empecé en 2019 con esta idea de querer hacer la carrera en los años que es, que son cuatro años, a lo largo de ese año, personas que se fueron acercando a mí, como que me hicieron comprender que los tiempos son perfectos y que no necesito hacerlo en cuatro años, que no necesito estresarme, que necesito hacerlo en mi tiempo, necesito comprender lo que estoy estudiando. La voy a terminar la carrera, la voy a terminar, pero tengo que estar orgullosa del tiempo que me tomó, no me tiene que dar vergüenza. Y ese yo creo que es un consejo que yo me daría, si tuviera que volver ese 2019, de disfrutarlo al conservatorio un poco más. Y más ahora que estamos en este tiempo de virtualidad donde los chicos de primero, los chicos de primero que fueron el año pasado, que hoy están en segundo, no saben lo que realmente es el conservatorio, la experiencia que es. Y por eso yo, si tuviera que volver, me diría que lo disfrutara más, que realmente lo disfrutara, que sacara provecho de todo ese tiempo. Y bueno, no sé, que me tome mi tiempo, que si llego bien y si no llego, que luego hable, los profesores siempre son muy comprensivos. Y bueno, yo creo que disfrutar tiene que ser lo principal y todo el resto viene atrás. Así que, bueno, eso. Hola, mi nombre es Joaquín Molina, soy un estudiante de cuarto año, del profesorado de música, tengo 27 años, y estaba estudiando antes en la Universidad Nacional, pero me di cuenta de que no era lo que estaba buscando en términos de aprendizaje, así que decidí optar por el conservatorio. Respecto a lo que tiene que ver con la virtualidad, sí fue algo que fue como un cambio bastante grande respecto a mi cursada. Como bien dije antes, yo ya estoy en cuarto año, entonces todas las anteriores materias las hice de manera presencial y estas últimas materias que me quedan las estoy haciendo de manera virtual. Es diferente tanto en lo que tiene que ver con el aprendizaje como en el trato interpersonal. Uno está acostumbrado a otra modalidad de trabajo y de estudio y de aprendizaje. Respecto a qué me trajo la virtualidad en términos interpersonales, creo que fue el hecho de estar un poco más lejanos. Es diferente tener a un compañero al lado y poder saberle un mate y entrar en una conversación y vincularte en ese espacio, que no hacerlo, digamos, que tenerlo al frente de la pantalla y que sea en el único momento en el cual hay un encuentro, si se quiere. Respecto a mis expectativas a largo plazo, respecto a la carrera, me encanta la docencia, gracias a la carrera lo descubrí. Si bien me interesaba, era algo que no tenía como tan seguro, digamos, y este proceso me ayudó muchísimo a constatarlo. Y respecto a qué mensaje le daría a Joaquín, digamos, de que empezó la carrera, creo que enfocarse y disfrutar el proceso porque realmente es una carrera muy linda con docentes que saben enseñar y que está muy bueno aprovecharlo. Hola a todas, todos, todes, ¿cómo están? Mi nombre es Decire Ríos, tengo 24 años y soy recientemente egresada del profesorado. Inicí mi trayecto en el año 2016 y me recibí el año pasado, en 2020. Actualmente estoy trabajando en una academia de música, estoy a cargo del taller de iniciación musical para niñas pequeñas de 4 a 6, 7 años, y la verdad que extraño muchísimo mi vida de estudiante y mi vida ahí en el conservatorio. Hice mi trayecto en 5 años, hice 4 años de presencialidad y uno en virtualidad, lo cual al principio me generó muchísimo miedo y muchísima incertidumbre y enojo y sentir que no iba a poder terminar la carrera en el momento en el que yo quería terminarla y sentí que no iba a aprender lo necesario para poder egresarme y desempeñarme en el campo laboral, digamos, en la docencia. Pero a la distancia puedo ver y entender que muchas de las cosas que pude aprender el año pasado no lo hubiese aprendido de otra forma, ya sea en el campo tecnológico, si se quiere, que tuve que aprender a utilizar ciertas herramientas que nunca había tenido en cuenta o que ni siquiera sabía que existían. Pero también cambió mi forma de ver la docencia y de ver la música, así que muy agradecida por este cambio. Una de las ventajas que yo he encontrado en el tema de la virtualidad es la forma en la que pude acercarme a mis compañeros y mis docentes, ya que pude trabajar con gente con la que nunca había trabajado, nunca había hecho grupo y de repente nos encontramos todos de la misma, empujando hacia el mismo lado y conociendo la realidad de gente con la que había cursado muchísimos años y que en realidad nunca me había tomado el trabajo de conocer, de saber quiénes trabajaban, quiénes no, de poder escucharlos y ver qué pensaban y aprender muchísimo de esa perspectiva que ellos estaban teniendo que yo nunca había pensado. Y con mis docentes lo mismo, pude vernos trabajando a la par, si se quiere, empujando para el mismo lado, aprendiendo un montón de cosas. Así que para mí ha sido una ventaja, si bien ha sido muy difícil y en muchos momentos pensé que no podía más, que no tenía sentido todo lo que estábamos haciendo, si veo a día de hoy puedo entender que sí, así que estoy muy agradecida. En cuanto a las expectativas que yo tenía cuando empecé la carrera, la verdad que no tenía ni idea de qué es lo que iba a suceder, así que lo único que sé es que extraño mucho, mucho estar en el conservatorio y creo que eso siempre es algo bueno, ¿no? Algo que cuando tenés algo que te hace sentir bien, no me quedan más que ganas de volver. Así que estoy muy feliz con eso. Y si tuviera que darme un mensaje, darle un mensaje a la DC del 2016, sería que se relaje, que muchas veces las cosas no son como uno las espera o las quiere, que hay muchas estructuras que hay que romper y que disfrute, que disfrute la carrera porque es hermosa y te encuentras con un montón de personas que la verdad que son hermosas y son muy sabias, así que hay que aprovechar eso y que todo va a salir bien. Así que chicos, me gustaría decirles que no bajen los brazos, que sabemos que la virtualidad es algo difícil, pero que siempre, siempre va a haber algo muy positivo que rescatar de esta experiencia. Así que esperamos que pronto podamos volver a la presencialidad, pero mientras tanto espero que puedan aprovechar todas las oportunidades que nos está dando esta situación. Les mando un beso grande y deseo que puedan disfrutar esta carrera tanto como yo. Hola, yo soy Laura Rodríguez, docente del taller de conjunto instrumental 3 de cuarto año del profesorado de música y para el oficio de enseñar, junto con otros profesores como Virginia Manfredi, Rubén Terreno y Lucas Camilo, estuvimos a cargo del núcleo de aprendizaje, el oficio del estudiante de nivel superior y el oficio del docente. Durante este núcleo, procuramos capitalizar las experiencias de los estudiantes con respecto a la enseñanza de la música, cómo ellos se habían sentido o cómo ellos habían experimentado las clases de música a lo largo de su vida y cómo se imaginan ellos siendo docentes de música. A través de distintas actividades y el abordaje de la bibliografía, pusimos en valor esas experiencias y hicimos un juego de doble rol tanto de estudiante como de docente. Las actividades realizadas estuvieron orientadas a generar estrategias, recursos e ideas y conceptos que los puedan acompañar a lo largo de toda su carrera. Pensar qué se espera del docente de música para poder formar ese docente que ellos imaginan y proyectan. Hola grupo, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la CIPE, la Coordinadora Institucional de Políticas Educativas, Lucía Del Bianco, quien me solicitó que realice una reflexión sobre el eje que nos tocó trabajar en el oficio de enseñar, igualdad y libertad. Lucía estuvo en mi grupo de estudiantes de investigación en arte en el 2019, cuando se me ocurre hacer una experiencia piloto para utilizar la plataforma virtual, las aulas virtuales del conservatorio que no habían sido utilizadas con anterioridad, ya que yo tenía que hacer una implementación para la tesis de la maestría en educación, mediadas por procesos tecnológicos, que ya les conté que tengo que rendir la tesis, y cuando les propongo a este grupo que íbamos a trabajar en aulas virtuales y a la vez de forma presencial, o sea, esto se llama bimoralidad, hubo muchas resistencias, la mitad del grupo no quería saber nada. Bueno, de a poco fui incluyendo diferentes actividades, utilizando diferentes herramientas, y al margen de, como les digo, a algunos integrantes del curso que no estaban de acuerdo, ahí comienzo a ver que el problema o uno de los problemas eran que no todos los chicos, chicas, tenían una notebook o netbook para llevar al conservatorio, entonces había como cuatro o cinco que llevaban el teléfono, y algunas herramientas no se pueden utilizar si uno no tiene una computadora. Entonces, ahí ya vemos que la igualdad que se propone para todos los estudiantes, en este caso con las tecnologías, no todo el mundo tiene acceso más en estos tiempos, que subió tanto el precio de una notebook o una computadora, y el otro tema era que tal vez algunos chicos tenían de cuando entregaron desde el 2011 las netbooks del programa Conectar Igualdad, pero no tenían internet en su casa, y en algunos lugares es mucho más caro que en otros el servicio. Volviendo al tema por el cual me han convocado, voy a comenzar expresando uno de los objetivos centrales de este seminario, que es presentarles a los interesantes los principios que se reconocen como punto de partida para el ejercicio profesional docente. En términos generales, se busca que quienes eligen ser maestras, maestros, profesores, ingresen a los estudios del nivel superior, habiendo intercambiado y compartido lecturas y experiencias con docentes que puedan transmitir sus saberes pedagógicos. Por eso es importante ofrecer a los estudiantes experiencias de alfabetización académica como modo de ir aproximándonos a las estrategias de aprendizaje necesarias para cursar una carrera de educación superior. El eje sobre el cual nos tocó trabajar proponía los siguientes interrogantes para pensar en la igualdad y libertad como principios pedagógicos. ¿Qué significa pensar el oficio de enseñar para una escuela inclusiva en el marco de la empleación de derechos? La igualdad como punto de partida o de llegada, que es lo que estuve hablando, no todo el mundo al final tiene una igualdad en diferentes situaciones. ¿Por qué la igualdad y la libertad como principios pedagógicos? Cuando hablamos de igualdad no tiene que ver con homogeneizar o que todos sean iguales, como decía Sarmiento en esos textos que estuvimos leyendo, sino con la igualdad en derechos, que es el tema que estamos estudiando ahora, en donde a partir de 2005 con la Ley Integral de la Niñez, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes comienzan a tener derechos que antes fueron negados. En cuanto a la libertad, está relacionada a la capacidad de poder expresarnos sin agredir, pero sin que censuren nuestras ideas. Con respecto a este tema, también podemos leer que en la época de la dictadura militar, ni docentes ni estudiantes tenían el derecho de expresarse con libertad. O sea que ustedes ahora pueden ir viendo a través de los textos que seguimos leyendo después del cursillo de ingreso muchas de estas cuestiones que nos proponían al principio. Para tratar de responder a estos interrogantes planteados con anterioridad, les propusimos una playlist con canciones que hablaban sobre estas dos temáticas. Allí debían realizar un análisis literario, un análisis musical, en donde los docentes a cargo del eje 4 pudimos observar los conocimientos previos que ustedes tenían. También les propusimos leer el texto La escuela y la igualdad, renovar la apuesta de las autoras Inés Bucel y Miriam Suthwell. Estos textos son propuestos por el Ministerio de Educación y les solicite las actividades tanto de seleccionar ideas principales, realizar resumen y síntesis, porque es parte de la favoritización académica que se solicita para que ustedes tengan una buena preparación. Así como, por ejemplo, en lenguaje musical, en instrumento armónico o en otros espacios curriculares les brindamos herramientas para que puedan cantar, realizar ritmos, acompañar con acordes, acompañarse armónicamente cuando van a realizar las prácticas docentes, fíjense que en espacios curriculares como pedagogía nos tenemos que preparar no solo para que conozcan quiénes fueron los investigadores que estudiaron todo lo que sabemos hasta la actualidad con respecto a los estudiantes, sino también los ayudamos y les damos herramientas para que ustedes puedan redactar correctamente, porque recuerden que la tarea docente no solo consiste en dar clases, también tenemos que presentar planificaciones y especialmente ustedes cuando den clases en nivel inicial, en primaria, secundario, tienen que redactar correctamente los informes que le van a presentar a los padres. Vieron que siempre les insisto, no pueden tener errores de ortografía, no les pueden faltar tildes a todas las palabras, no pueden tener problemas de redacción, entonces con todos estos trabajos que están ustedes entregando, yo les hago una devolución en donde les indico a los que han tenido dificultades, por favor, ten en cuenta las tildes, no te olvides de todas las tildes, fíjense en los errores ortográficos, fíjense cuando redactan que sea algo legible, que quede bien armado, que tenga cohesión. Todo esto es lógicamente con la finalidad de que concluyan su carrera con una formación integral. Voy a concluir esta reflexión con una frase de Andrea Lió, que es doctora en educación de la Universidad de Buenos Aires, que expresa lo siguiente y que me encantó, ¿no? Enseñar hoy es ante todo crear, inventar, salirse del guión o del libreto, probar y ser puesto a prueba en cada circunstancia, aceptar y aprender a permanecer en la confusión. Para enseñar, hoy necesitamos de saberes y habilidades que nos permitan probar, experimentar, recrear y seguir aprendiendo continuamente. Esta frase la elegí para ejemplificar cómo, en mi caso, desde que cursé profesorado, siempre tuve que realizar capacitaciones, hice la licenciatura, hice como tres o cuatro especializaciones que les he comentado, la maestría esta que me trajo tantos inconvenientes cuando quise hacer la implementación de la plataforma virtual y eso cuando se había que se venía una pandemia, creo que después Lucía les va a poder contar si fue útil o no, más ella que pudo obtener el cargo de CIPE y tiene que manejar esta plataforma y bueno, creo que es nuestra obligación actualizarnos continuamente, va a ser la de ustedes cuando también en la carrera y ojalá que yo pueda dejarles algo a cada uno de ustedes que les sirva de experiencia para su profesión docente. Un gusto acompañarlos y en este caso los voy a acompañar en toda la carrera. Bueno, me han solicitado que produzca una serie de conclusiones sobre lo que fue el oficio de enseñar en el mes de marzo de este año. Yo participé en el núcleo número 2 la educación como acontecimiento ético en la profesión docente y al plantearme qué conclusiones a qué conclusiones por lo menos fui arribando yo desde mi rol docente en realidad más que conclusiones me quedaron muchas cuestionamientos muchas preguntas muchas cosas por ver muchas cosas abiertas más preguntas que conclusiones la conclusión es como una cosa de final y tengo toda la sensación de que este oficio de enseñar es el comienzo de un camino de un recorrido en todo caso más que conclusiones me gusta pensar en procesos que incluyen cambios que incluyen flexibilizar que incluyen estar atentos a a la adaptación eso como 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 punto de partida a a este aporte si se quiere que pueda estar dando desde mi participación en este oficio me gusta pensarlo más como construcción que como conclusiones sino como estado permanente de construcción construcción que también trae aparejadas preguntas y cuestionamientos una de las grandes preguntas que yo me hago es si dentro de su autodefinición como personas está presente el soy docente si está presente esa pregunta cuando ustedes se autodefinen o cuando yo misma me autodefino como persona si está dentro de esa autodefinición si es parte de mi identidad el soy docente una de las grandes preguntas como punto de partida de un camino de un recorrido de una elección de una labor que van a realizar en el futuro que ya estén realizando es me siento docente me puedo definir como tal es un muy buen punto de partida a pensarse primero para luego pensar en el oficio y en las buenas prácticas docentes y todo lo que podemos abordar en este núcleo y luego de las palabras tan necesarias tan creativas tan tan indispensables para la construcción de ideas esas palabras llevarlas al mundo de la materia de la manifestación del hacer ahí y en el hacer equivocarse y en la equivocación el aprender así que más que preguntas más que conclusiones preguntas pregúntense cosas una de las grandes preguntas que yo desde mi rol docente me hago de manera permanente es si soy la docente que mis estudiantes mis alumnos necesitan ese tipo de preguntas que esté siempre presente me puedo definir en mi identidad me identifico con el ser docente y una vez docente soy la docente que mis estudiantes necesitan creo que son preguntas iniciales y luego preguntas muy necesarias cuando uno ya está transcurriendo el camino de la profesión docente se se las dejo como como aporte entonces más que conclusiones hacerse preguntas las preguntas nos incomodan muchas veces pero en la búsqueda de esas respuestas es donde donde nuestra creatividad es llamada y expuesta al hacer les deseo un buen recorrido y un un buen un buen camino en esta búsqueda de ser profesionales docentes hola como les va bueno me he pedido que comparta algunas reflexiones en torno al eje 5 que nos tocó en el oficio de enseñar en este en esta formación que tuvo que ver con el ingreso al profesorado del conservatorio al profesorado de música el eje 5 giraba en torno a la calidad y a la inclusión y claramente son dos términos que abarcan muchos aspectos qué significa la calidad educativa a qué nos referimos cuando decimos que una institución es de calidad educativa son muchos los aspectos la calidad puede estar relacionada con un nivel de excelencia dentro del ámbito musical pero también puede estar relacionada con la posibilidad de brindar una enorme cantidad de herramientas desde el punto de vista pedagógico y didáctico la calidad también puede estar vinculada a capacitarnos para desempeñarnos correctamente en distintos niveles educativos y la inclusión es creo todavía más abarcativa aún ya que la inclusión puede hacer referencia no solamente a personas que tienen capacidades diferentes o que vienen de distintos contextos socioculturales sino que también está vinculada a los contenidos qué música es la que se utiliza incluimos músicas de repertorios diversos incluimos géneros variados pensamos que solamente la música de carácter instrumental o europeo sigue siendo la de mejor calidad o ponemos en valor realmente a la música popular de tradición oral o a la música de carácter folclórico valoramos la música que se realiza en América Latina qué significa hablar de calidad y qué significa hablar de inclusión dentro del contexto educativo estas preguntas son tan amplias que no pueden tener una respuesta única sino que en realidad uno va respondiendo a las mismas a lo largo de la formación docente y del hacer docente ese es el espíritu que a nosotros nos parece importante compartir vivimos en una permanente formación ampliando nuestros horizontes tanto desde el punto de vista de la inclusión como se plantea como también de la calidad eso es lo único que nos garantiza la posibilidad de ser unos buenos y verdaderos docentes de la